Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, doctora. ¿Y usted cómo está, doctora Judit? Muy bien, gracias. Oye, tengo un comentario, creo que bien interesante para todos nosotros. ¿Tú sabías que durante el encierro de la pandemia varias empresas adquirieron robots que operan con inteligencia artificial para suplir el contacto entre empleados y clientes? Mire, tuve por ahí algún conocimiento de alguna vez que leí una noticia en un periódico, doctora, pero no tengo mucha información al respecto. Ahora, yo le preguntaría si se refiere a la inteligencia artificial que alude a las máquinas inteligentes, especialmente programadas de computadoras inteligentes que buscan replicar la inteligencia humana, doctora. Sí, exactamente. Por ejemplo, en Corea del Sur ya una serie de robots funcionan como meseros que dialogan con los clientes en restaurantes. Y entonces lo que estos robots hacen es que toman órdenes, entregan alimentos y bebidas. Incluso, por ejemplo, hay un robot que se conoce como el robot barista y mientras un brazo robótico está preparando el café, entonces estos van circulando y van acercándose con los diferentes clientes para no solamente mostrar el menú, sino también para hacer las solicitudes e interactuar con ellos. Las empresas dicen que han optimizado tiempos y que estos robots son rápidos, son corteses y mientras algunos clientes los califican incluso como divertidos, ¿tú crees? ¡Qué padre, doctora! Esto parece una experiencia del futuro, doctora, pero estoy un poco preocupado por el mercado laboral, doctora, ya que muchas personas en este mundo tienen trabajos de medio o tiempo completo en cafés, ¿y estos robots reemplazarán a los humanos, doctora? La realidad es que así es, Alex. Incluso en Corea del Sur se ha discutido este punto porque, por ejemplo, en estas cafeterías donde se implementaron los robots, fíjate que ya solamente están contratando un empleado y este empleado se encarga principalmente de hacer rellenar y limpiar. Y mientras que el brazo robótico y los robots que están, digamos, moviéndose dentro del café son quienes hacen una buena parte de las tareas que hacían otros humanos. La realidad es que también hay un debate en esto. Me gustaría compartirles otro ejemplo. En Estados Unidos opera una compañía llamada Nuro. A mí me llama muchísimo la atención la tarea que hace esta compañía porque lo que ha hecho en los últimos años es que diseñó una serie de vehículos eléctricos que son autónomos y que trabajan con inteligencia artificial. De hecho, ahora ya van en la versión 3. Entonces, empresas que no son conocidas y que tienen entregas, como el caso de Domino's Pizza, han adquirido sus cápsulas, vamos a ponerlo entre comillas, que son estos pequeños vehículos autónomos. Y lo que hace la pizzería es que mete las órdenes allí, mete las pizzas y el vehículo va a los suburbios y hace la entrega. Y tú con un código, pues, básicamente lo que haces es que tomas la pizza del vehículo. O también, si quisiéramos ver otro ejemplo, pensemos en Walmart, que también ya hace, creo que esto fue hace un par de años, que adquirió en Estados Unidos vehículos autónomos, pero mucho más grandes, que son más bien como camiones. No son trailers, sino específicamente camiones o camionetas que son operados con inteligencia artificial. Y para Walmart, básicamente lo que ha buscado es optimizar su sistema de logística asociado con la entrega de mercancías a sus diferentes centros de distribución y estos, evidentemente, a sus tiendas. No, doctora Judit, pues, la verdad, parece que hay diferentes caras o aristas de los alcances de la inteligencia artificial, doctora, y más en este sector de servicios. En última instancia, doctora, yo considero que el valor parece centrarse en la optimización de los costos y al mismo tiempo ofrecer una buena experiencia al servicio de los clientes, doctora. ¿Usted qué opina? Yo coincido totalmente. Creo que el corazón del tema a discutir está centrado en estos dos aspectos que mencionas, y son los costos, porque las empresas quieren más márgenes de utilidad y, digamos, si no lo hacen vía el precio, pues la otra forma de hacerlo es vía los costos. Y aunque la inversión es cara, ¿estás de acuerdo? Estas tecnologías no son baratas. Y por el otro lado, es brindar un mejor servicio a los clientes, porque clientes que están satisfechos o que tienen mejores experiencias, pues, pueden generar más lealtad para las empresas. Entonces, yo creo que a medida que los algoritmos sean cada vez más eficientes y la tecnología con la que opera esta inteligencia artificial estén mejorando, entonces, más empresas, especialmente en este caso, empresas de servicios, estarán interesadas en utilizarlos tanto en sus servicios internos, como el caso de Walmart, ¿no? Que esto le ha permitido optimizar costos, optimizar tiempos, y también puede ser que sean servicios de cara a los clientes, es decir, externos. Oiga, doctora, me queda claro lo de los costos, los beneficios para los clientes del uso de la inteligencia artificial en beneficio de las personas, pero ya empezamos con palabras divertidas. ¿Qué es un algoritmo, doctora Judit? Mira, creo que vamos a decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? En los términos más simples, un algoritmo es un procedimiento de instrucciones programadas para que un sistema realice una o varias tareas. Por eso, quienes trabajan con los algoritmos, quienes los desarrollan, son generalmente especialistas en sistemas computacionales, e incluso tienen que tener conocimientos de matemáticas. Y, digamos, a modo de algún ejemplo, pensemos que en el algoritmo de, o en los algoritmos de Amazon, o en los algoritmos de Netflix, el algoritmo de Netflix creo que es parte de su valor agregado, porque no solamente nos permite personalizar quién en la casa está mirando qué, sino además nos permite, nos da sugerencias en función de lo que vamos viendo a lo largo del tiempo y lo hace con cierta precisión. Entonces, su algoritmo es muy valioso porque es parte de lo que esta compañía ofrece a sus clientes. Oiga, doctora, me queda claro, pues, lo del algoritmo que nos analiza y nos ofrece algunas producciones de televisión, ya sea películas, series, lo que esté viendo las personas. Pero mi pregunta ahora es, doctora Judit, ¿qué sucede con las emociones de las personas que ven este tipo de televisión en demanda? En los servicios es común que haya clientes insatisfechos y a veces es necesario que una persona intervenga para recuperar el servicio, doctora. A ver, respóndame eso, por favor, doctora Judit. Cierto. Fíjate, me gustaría darte varios ejemplos y me encanta que hayas vinculado las emociones con todo este tema, porque finalmente creo que especialmente en el tema de los servicios, las emociones son muy, muy importantes. Por ejemplo, fíjate, algunas empresas de servicios, vamos a pensar en los hoteles. Sí. Varios hoteles ya están optimizando o al menos están experimentando con esta tecnología de inteligencia artificial. Entonces, quieren que los clientes estén satisfechos. Y es una industria, la industria de la hospitalidad es una industria muy compleja. Los restaurantes, cuando llegamos nosotros, nos sentamos, a veces tenemos mucha hambre o tenemos prisa y queremos ser atendidos de manera rápida y eficiente. Entonces, las emociones juegan un papel muy importante en la provisión de los servicios. Y creo que las compañías que están invirtiendo en estas herramientas tecnológicas quieren hacer varias cosas. Uno de ellos es, por ejemplo, utilizar el sistema de los chatbots, que tal vez has escuchado el término. Sí, 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 doctora. Y que son estos chats en los que en una página web hacemos preguntas o nos quejamos de un servicio o interactuamos. Pero la palabra bots tiene que ver con estos, voy a ponerle comillas, robots. O sea, finalmente con quien interactúas no es con una persona, sino interactúas con un sistema que tiene un algoritmo que mientras mejor programado esté este algoritmo, pues menos notarás que no es una persona con quien interactúas. También están sistemas de mensajería o los sistemas de respuesta de voz interactiva o activada. Como, por ejemplo, el caso de Alexa, que para muchos es familiar. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de herramientas, Alexa? No solamente es que operan 7 por 24. ¿Qué significa eso? Siete días a la semana, las 24 horas. No tienen que ir a descansar. Pueden interactuar siempre. Y por el otro lado, fíjate que en el caso de los hoteles, puede ser que este tipo de dispositivos estén interactuando con las personas desde que van a hacer una reservación o cuando tienen un comentario que hacer con el hotel. Y, por ejemplo, algunos de los ejercicios que están haciendo con la voz activada es que, por ejemplo, desde el cuarto, sin moverte mucho, no tienes que levantar el teléfono, sino que hablando, cuando te entregan un dispositivo y puedes pedir alimentos o pedir medidas, se puede controlar la iluminación o se puede controlar la temperatura del cuarto o puedes programar servicios complementarios como, por ejemplo, el traslado. Entonces, ¿qué están esperando? Pues que finalmente tus emociones sean las más positivas durante tu experiencia en el hotel. ¡Qué interesante! Entonces, déjame darte otro ejemplo. Sí. Los hoteles Hilton empezaron ya hace poco tiempo a experimentar el servicio de conserjería con una robot llamada Connie. Entonces, te puedes imaginar llegar a un hotel y que, en lugar de que te atienda una persona, pues interactúas con un robot y tú lo dijiste muy bien. O sea, es, ¿cómo ese robot va a poder leer mis emociones? Suena complejo, ¿verdad? Sí, doctora, la verdad, sí. Ahora, ¿te gustaría que te dé otro ejemplo? Sí, doctora, por favor, para que nos quede más claro esta información, doctora. Muy bien, pues mira, interactuando con esto de las emociones, pero también con los sentimientos, fíjate que ya existe algo que se llama análisis de sentimientos y es una técnica que utiliza servicios, o perdón, servicios, métodos computacionales a través de algoritmos y la idea es que se pueden hacer análisis de los sentimientos humanos, pero reflejados a través de las palabras o a través de lo que escribimos. Entonces, una aplicación interesante es en las redes sociales, porque un sistema de inteligencia artificial que se alimenta, por ejemplo, a las redes sociales, puede identificar por ciertas palabras que se utilizaron o ciertos términos que se usaron o por tu tono de voz, imagínate eso. Qué interesante. Sí, súper interesante, Ander. Puede hacer que la inteligencia artificial reaccione a eso. Por ejemplo, si es en una llamada o si es en esta interacción en el servicio, por ejemplo, en el hotel, como con el ejemplo que puse, fíjate que puede, lo que puede hacer la inteligencia artificial, si tiene esa programación, es modular su tono de voz, usando una modulación mucho más suave o respondiendo. En el caso de la conversación escrita, se me ocurre aplicando o ofreciendo una disculpa. O incluso, si la programación lo permite, cuando empieza a haber un tono más fuerte, se puede notificar inmediatamente a una persona o a un líder que es humano para que intervenga y entonces pueda tratar de hacer una recuperación del servicio con este cliente que tiene las emociones de alguna forma alteradas. Porque las empresas están usando este tipo de herramientas para ser lo más proactivos posibles y ser más eficientes en su servicio. Doctora, qué interesante este ejemplo que nos comparte. Yo le preguntaría ahora, doctora Judit, qué opciones pues tienen las empresas pymes, las denominadas pymes, pequeñas y medianas empresas. Fíjate, creo que ese es un punto muy bueno porque tal vez algunos de los que nos escuchan dicen, bueno, esto funciona para empresas muy, muy grandes. Sí. Y sí es cierto que parte de esta tecnología es muy cara. Sin embargo, quiero que se imaginen que lo que va a suceder o lo que está sucediendo es como cuando veíamos estas pantallas planas y decíamos, es que son carísimas, jamás me voy a poder hacer de una de ellas. Sí, doctora. Y el día de hoy varias personas, varias familias han podido adquirirlas porque es una tecnología que ha ido bajando de precio. Claro, al mismo tiempo van llegando otras pantallas con otros aditamentos y que en este momento tal vez son muy caras. Algo muy parecido está sucediendo con esta tecnología de la inteligencia artificial. Cada vez empieza a ser más asequible para algunas empresas. Entonces, ¿qué pueden usar por ahora algunas pymes? Bueno, pues algunas pymes pueden utilizar ahora chatbots, por ejemplo, que tal vez no son tan sofisticados como para hacer análisis de sentimientos o tan detallados en algunos aspectos, pero algunas empresas pymes ya han adquirido chatbots, sobre todo por esta ventaja que les da de que no solamente mantiene la información, sino que además pueden operar mucho más tiempo, ¿no? O permanentemente 7x24. Pero también pueden aprovechar, por ejemplo, Alex, indirectamente la inteligencia artificial que han desarrollado grandes empresas, sobre todo, por ejemplo, en las redes sociales. Tú puedes, como un empresario, como un pequeño empresario, puedes aprovechar parte de las herramientas de inteligencia artificial que, por ejemplo, ha desarrollado Facebook o que ha desarrollado TikTok o que han desarrollado otras empresas vinculadas con... Se me ocurrió el caso de Google, por ejemplo. Sí, doctora. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes utilizar parte de lo que ellos tienen. Por ejemplo, el caso de Facebook hace una hipersegmentación de los clientes cuando quieres comprar publicidad. Y realmente cuando la utilizas va a llegar a características y a un perfil de cliente muy, muy, muy preciso. Y eso funciona gracias a la inteligencia artificial de lo que ahora conocemos como meta. O Google, con Google Analytics, que a mí me parece que también utiliza la inteligencia artificial y puede ser que hasta con el servicio gratuito que tienen, lo poco que te da, puede ayudarte a desarrollar estrategias. También creo, Alex, que puedes explorar alguna... Como empresario, puedes explorar algunos softwares de CRM. Que CRM es un concepto en inglés que significa Customer Relationship Management, pero que es la gestión de las relaciones con los clientes. Y hay algunos softwares que te permiten tener una versión gratuita, sobre todo con un manejo de clientes pequeño y que ahora algunos de ellos están utilizando herramientas de inteligencia artificial para vincular con los clientes. Creo que los empresarios podrían explorar con esto. No sé si tú conoces otros o si se te ocurre algún ejemplo que puedas compartir. Doctora, yo lo que leí hace poco, doctora, es la inteligencia o esa tecnología que desarrollaron en Google, que es la inteligencia artificial de Lambda, doctora. Está tomando decisiones de manera independiente. Entonces, ¿qué tendencias vienen para nosotros con relación a este tema de la inteligencia artificial, doctora? Fíjate, esto que mencionaste, Alex, es que finalmente muchas personas creen que los robots, por ejemplo, o que los bots van a terminar gobernando al mundo. Sí, doctora. Pero yo escuché una frase que me gustó mucho y decía, bueno, es que debemos entender que finalmente no son más que algoritmos en operación. Entonces, estos algoritmos son programados. Detrás de eso hay programas donde se le ponen comandos y se le dan indicaciones. La inteligencia artificial busca en muchos sentidos reproducir la inteligencia humana. Entonces, para esto, quienes entienden estos temas, Alex, tienen que aprender desde, evidentemente, sistemas, programación, matemáticas, pero también sobre el lenguaje o sobre cómo funciona el cerebro, incluso hasta de filosofía y valores. Entonces, creo que lo que se busca es que algunas de estas herramientas sean autónomas. Es decir, ¿en qué sentido? Utilizando el programa que tienen y con esta riqueza con la que alimentaron estos programas, entonces la autonomía significa que te puede dar respuestas que evidentemente están dentro de la información con la que la alimentaron, pero que finalmente tienen esto, cierta limitación en función de la programación que tienen. Claro, en el ejemplo que tú pones con Google es increíble y el potencial es enorme porque cuánta información no hay en Google, ¿no? Sí, doctora. Y bueno, ¿qué tendencias hay? Que eso creo que nos llena de curiosidad a todos. Sí, sí, doctora. Mira, una tendencia tiene que ver en este vínculo que hay entre la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es que el Internet tenga acceso en objetos. Lo hemos visto más con relojes o en anillos, en lentes. Ahora se están desarrollando lentes donde puedes acceder a Internet y vas a poder tener acceso a mucha información sin tener que usar una computadora porque los objetos se vuelven un dispositivo. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos muy bien, doctora, y con mucho interés en este tema. La verdad está muy bonito. Entonces, la idea aquí es poder obtener información en tiempo real y atención en tiempo real. O sea, no deja de estar en el corazón el servicio porque esto implicaría no solo una hipersegmentación de los mercados. O sea, ya no solo es que puedan leer, como el caso de Meta, que a ti te gusta A, B o C, o como el caso de Netflix que mencionamos hace rato, donde además, por la forma en que navegas o la forma en que utilizas la plataforma, te va a hacer las recomendaciones, sino ahora, en el tiempo real, es que te pueda dar información sobre lo que sientes, lo que vives, lo que estás, básicamente, con lo que estás interactuando. Vamos a imaginar esto en la industria de la salud, Ale. Sí, doctora. Imagínate que utilizas un dispositivo y que este dispositivo está vinculado a tu cuerpo. Entonces, seguramente vamos a tener productos que son estos, este Internet de las cosas, objetos, y vamos a tener servicios que van a brindar experiencias de servicios en la salud mucho mejores que lo que tenemos el día de hoy. Sí, doctora. En este momento ya hay algunos esfuerzos en el que no solamente es que te diga cómo está tu presión en este momento, cómo está tu corazón, cómo está cada uno de tus órganos, cómo está tu temperatura, sino imagínate que además te diga en este momento necesitas ir a un médico o hemos enviado esta información a tu médico porque tal vez tuviste un estado de alteración y es necesario que tomen medidas para tu salud. Entonces, la vida podría preservarse mejor, pero también nuestros estados de salud. Ahora lleva esto a otras industrias como el entretenimiento, la educación y a cualquier otra área. Qué interesante, doctora. No cabe duda que sí las tendencias con este tema son muy amplias, ¿verdad, doctora? Sí. Bueno, doctora, pues no sé si nos quiera regalar algo más de sus comentarios si no vamos al final de este podcast. Lo que sí me gustaría, Alex, comentar que en este momento Estados Unidos es el mercado más grande para esta industria, pero, y son aún para los estadounidenses, estas tecnologías que estamos hablando, sobre todo estas tendencias que vienen, todavía no son accesibles para la mayor parte de ese mercado. Son muy, muy caras, pero creo que lo que va a empezar a suceder es esto que mencionamos al inicio y es, estas tecnologías irán siendo cada vez más asequibles para las personas y van a ir penetrando diferentes mercados emergentes, como el caso del nuestro. Muy bien, doctora. Pues, la verdad, a mí este tema, doctora, se me hace muy interesante. Créame que voy a investigar un poco más sobre él o diría muchísimo más sobre este tema de inteligencia artificial porque creo que es un tema que ofrece bastantes posibilidades y aplicaciones para las empresas y de esta manera podrán hacer uso eficiente en la utilización de sus recursos. Además, creo que beneficiará en la transformación de la fuerza laboral. Seguro, van a haber muchísimos cambios y no creo que pase mucho tiempo para ello. Pues bien, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga un excelente día y nos vemos la próxima, doctora Judit. Hasta luego a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.